En mi visita aquí en Uptila he visto muchos de estos vasos que me parecen muy interesantes. No sé si me puedes platicar acerca de estos vasos. Bueno, te contamos. Como parte de nuestra protección y conservación de los recursos, nosotros ofrecemos alternativas al uso de plástico. Entonces, conseguimos un proveedor que está en San Pedro Sula, que tiene vasos de cartón. Y, pues, al principio creamos uno con un diseño de una voluntaria. Se hizo un concurso y ella hizo un logo para nosotros. Se colocó en el vaso. Y aquí pueden leer ustedes que está el nombre de nuestra organización, Vica Uptila. Y son consumidos, o sea, tenemos todos los bares y restaurantes. Nos compran el vaso de cartón que han dejado utilizar sus vasos de plástico o los vasos que te daban, bueno, son de plástico todos los vasos. Y eliminaron el vaso de plástico y están utilizando el vaso de cartón, que es biodegradable. ¿Cuál quiere decir? Bueno, ¿no puede explicar tal vez la diferencia? Porque uno puede ver el vaso y uno dice, bueno, es lo mismo que el otro vaso. Pues, ¿cuál es la diferencia de uno de cartón y esto? Por decir, ¿eso no es de plástico, no es de cartón? Bueno, de plástico, incluso hay material parecido a este, pero creo que... Hay vaso, hay un vaso de cartón que tiene una base adentro que lo protege y dura más cuando tiene líquido. Pero este está completamente sin esa base. Si puedes sentir es completamente el cartón. Sí te va a durar para tres, cuatro bebidas, pero es completamente biodegradable. No tiene ningún tipo de cera. ¿Cuánto exacto es la cera, la diferencia? Exactamente. Sí. Y es lo mismo con todos. Lo único es que, por ejemplo, este es de 16 onzas, este es de 12, este es de 4 onzas, que lo normal es, este te lo dan casi siempre en el restaurante, este en el bar, y estos son para shots o diferentes bebidas pequeñas. ¿Cuánto tarda más o menos en desintegrarse un vaso de este en el mar? Pues este te puede durar que un par de días, una semana probablemente, si está con líquido o si cae al mar, con el agua salada. Y si no, te puede durar un poquito más, pero es completamente biodegradable. Ok. Me parece muy interesante también la propuesta, siempre buscando cómo cuidar nuestro ecosistema. Así que visita en Honduras, muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.